Este, el aceite, el aceite Anda como que es por negro, ¿no? ¿Aquí o qué? ¿Qué? No, no, nada, acá Anda, choca, hombre y vas a cogerla ahí abajo Mira, con ella Karim ya no se confía bueno, me va a dejar la violación aquí Ay, Dios mío Con este juego sí que le digo de que... Ya, ahí está No, siento que la yuca es más rápido para que se fríe que se cueste La salsita y boca alta No pusimos los tomates, no, porque ahí está Y botaron el agua y ahí lo queríamos echar Cabal para que hubiera estado rápido Sí Por vida que me jale el huijui, no es... No es... Ebolado no se está Le llevo la yuca Tal vez se rompiera Tal vez se rompiera Digo Pero ahorita que caliente bien este bolado y un fuerte Quiero un pedacito chiquitito Pruébella con limón como yo le digo ya va a decir Así solo son cochadas dice ¿Dónde la pongo? Por ahí Tírela Tírela A mí no me diga tírales que yo le gustaba A mí no me diga tírales que yo le gustaba A mí no me diga tírales que yo le gustaba Más suplido dijo Conociéndola Con ese suplido ya me va a encender Ni yo que estaba bajando los cachetes No me he logrado Con el plato es eso Échelo Ahí adentro Ay ya me está cayendo el repollo No me voy a botar los dientes Ya encendí Ya lo acabo de encender y ya lo he apagado Ay Juli Juli Está Julio No 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 me miraba muy buena la sangre Julio usted sabe que tipo de sangre es usted no ay dios mi hija hasta que usted no pudiera donar sangre mira esto por la batería para Julio por el amor de Dios ay Julio ay maría ando sin en la cara y pocachita pues ay que buena risa verla va a dormir Julio ay 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 julio el volteador y por que chiza pues julio por que chiza pues por que chiza pues ojalá solo me mira mire que puku de payaso soy yo ay jejeje aj vale woy agarrar la cuchuca con este bolado ay que pares aj a madame no caigan un parque de un congrejo ya ay marisa no deja siempre las atorcizas ay yo tenia días de marre y ni eso ya me paso el efecto del agua ya creo que el efecto de otra cosa le esta dando que pasa me puse de agua venga esta por un clapa esta la voy de echando esta a usted le gusta la yuca frita? si me gusta mas frita que esta ya la voy a cerrar la yuca esta yuli si lo bueno es que ella rie y rie y no cuesta el chiste si si yo le he pedido a maire hasta un coladito le esta jajaja muy bien la chita le esta saltando si hoy si esta tan donde se puede ella paga un malo esta si es buena yuca mire porque rapidito se blandó si que es de la rosada la blanca cuesta y 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